Hola, yo soy Estefanny Gutiérrez, Miss del Tamacuro 2017 y nos encontramos en el set de la sesión de fotos oficiales del Miss Venezuela en conmemoración de sus 65 aniversarios. En esta ocasión estoy usando un traje de Guimelier que lo utilizó María Antonieta Campoli en el 1972. Espero que me dé un poquito de suerte y pues nada, los invito a votar en la gala interactiva por mí por las bandas de cabello, rostro y sonrisa. Gracias.